Hola hermanas y hermanos, seamos bendecidos y bendecidas el día de hoy, realizando obras de predicación, un poquito de tarot, para todos y todos los que cada día nos siguen con las redes sociales, con los medios. El día de hoy, como siempre, bajo los auspicios y la bendición de la Madre Celestial. Siendo cada día más bendecidos y bendecidas, porque la obra de los cielos se realiza en la tierra. Somos pocos los seguidores de esta palabra de luz, pero estamos fuertes en la fe, estamos muy certeros en la fe, de que todo lo que estamos realizando es una obra de bien, estamos ya nosotros, nuestro sustento, es que históricamente la bondad ha sido un símbolo histórico en la humanidad y ese símbolo de bondad tan histórico para nosotros, hoy en día nuestra vida representa la oportunidad para seguir viviendo en este plano terrenal que cada día se hace más conflictivo. Por ello, hermanos y hermanos, nosotros nos basamos un símbolo, como diría un amigo mío, que es un maestro muy elevado de un mundo muy avanzado. Este, aquí está, miren al mago, este soy yo. Bueno, este es un amigo mío, un rey de basto, este es un ser muy, 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 muy astuto, esta persona. Miren, aquí estamos hablando de algo de dinero, nosotros dos, porque el mago tiene que resolver algo, tiene que resolver algo muy importante y miren lo que está coronando aquí, miren esto, ¿saben qué esto? El 10 de espada, compadre, eso no es juego, eso no juega, como dicen por ahí, eso no es juego. Bueno, hermanos y hermanos, resolviendo situaciones de la vida complicadas, aquí estamos, por eso cada día también consulto un poquito la carta del tarot, porque aquí, hecho el loco, como quien dice, estoy consultando algo que es muy personal. Estoy dando una autoconsulta, lo bueno es que no me cobro a mí mismo. Bueno, hermanas y hermanos, de alguna manera, este, se puede decir, de alguna forma, se puede decir, que, de alguna forma, se podría decir que, nosotros, hemos, quizás, algunos de nosotros, hemos llevado una vida muy dura, pero, la idea es mantenernos fuertes en la fe, con nuestras alas de diamantes, para ser mucho más bendecidas y bendecidas. Entonces, 3, 4, 5, aquí está lo que estoy buscando, miren esta tirada aquí, ¿la están viendo? Esto es lo que estaba buscando. Este es un rey de oro, compadre, mire este, este señor que está aquí, pero este señor que está aquí, es un espíritu muy antiguo, ¿lo ven? Este señor que estoy consultando hoy, mire con lo que sale, lo fue al revés, es un espíritu de los tiempos de Jesucristo, pero es un espíritu que fue apedrado, le caía en la piedra, pero todavía se sigue portando mal, no evoluciona, no evoluciona con nada. Protegido por una reina de bastos, que lo protege. Pero bueno, estos son casos, aquí está, mire, palabra cierta, hablando de la reina de bastos, lo protege. ¿Ves? Y la reina de bastos sale con 8 de oro, sale con 11 de oro, con la fuerza al revés. Mucho poder, mucho poder, mucho poder tiene quien ser. Algunas veces, de alguna manera. Quería saber algo, si está dado en luz, y si está dado en luz, así que voy a actuar. Bueno, autoconsulta el día de hoy, por situaciones personales. Quiero decirles, hermanos y hermanos, que aunque muy criticado, este estilo, mi estilo, me dicen que he montado una religión, lo que sea. Me han criticado muchísimo, no me importa. Pero cada día, hermanos y hermanos, los mantenemos en nuestras salas de diamantes para seguir brillando en luz, en el plano terrenal. Por eso, hermanas y hermanos, el día de hoy, siendo mucho más bendecidos y bendecidas, cada día, bendecidos con nuestras salas de diamantes, verdaderamente bendecidos con nuestras alas de diamantes, el día de hoy, volamos hacia los cielos de la Madre Celestial. Al volar a los cielos de la Madre Celestial, hermanas y hermanos, somos mucho más bendecidos y bendecidas, porque de alguna manera, en los cielos de la Madre Celestial, habitan los frutos de la Madre Celestial. ¿Ok? Y en esos frutos, nosotros cada día nos fortalecemos, que son los frutos de la paz y la provisión para la vida. Así seguimos ascendiendo, seguimos ascendiendo hacia el Faro de Luz Celestial. El Faro de Luz Celestial nos corona en las estrellas, especialmente la Madre Galáctica, nos corona desde la galaxia. Para el día de hoy, no solamente recibir la bendición de la Madre Celestial, sino también la bendición de la Madre Galáctica. La Madre Galáctica, el día de hoy, nos da lluvia de estrellas doradas para que nuestras alas sean de cristal de diamante dorado y podamos volar muy alto. Esto es algo muy simbólico, hermanas y hermanos. Esto significa que la Madre Galáctica, que es la Madre del Universo, pues, como diría un amigo, un símbolo, nos bendice para que volemos muy alto. ¿Ok? Así que el día de hoy, habiendo sido bendecidos en alturas tan elevadas, decidimos regresar a nuestro plano terrenal. Y ahora sí, conscientes y presentes en nuestro plano terrenal, damos gracias a Dios, a la Madre Celestial, a la Madre Galáctica, por habernos bendecido. Recuerden, estoy para apoyarnos cada día desde www.welcomeme.closco.com. Muchas bendiciones a todas y todos.